En el 2019 se realizaron seis etapas de entrega beneficiando a más de 400 ciudadanos con diversos paquetes de herramientas menor para el campo, así como equipos motorizados como son bombas para fumigar de motor, desgranadoras, picadores de corraje, desbordadoras, motosierras, entre otros más equipos. En este gobierno de continuidad no es la excepción para seguir trabajando con dicho programa en beneficio de toda la comunidad en general. Felicidades por estas herramientas, yo los felicito a todos y a todos ustedes, amigas y amigas, un aplauso a esta empresa que les da a la luz. Enhorabuena, enhorabuena y felicidades y sigan participando. Pues yo muy contento de hacer esta alianza con la empresa Fénix y beneficiando a mucha gente de nuestro municipio en esta primera entrega de este gobierno de continuidad y en esta séptima entrega ya del gobierno anterior y en la actual. Es un gran beneficio para la comunidad, yo les agradezco más que nada esta disposición que tienen de poder participar de manera social hacia la gente del campo. Hace falta esa mano amiga, esa mano que ayude y bueno, por supuesto que el gobierno también está de la mano con esa gente que participa, que colabora, que ayuda a las acciones del gobierno. Un saludo a la empresa Fénix y agradecerles por todo el apoyo que han dado a Tatlauquetepec y por supuesto, yo seguro que también a la región de nuestro estado de Puebla.